La transformación digital también facilita la capacitación de personal. Si exploramos un poquito los buscadores de internet, vamos a encontrarnos la gran variedad, agregar ese servicio a nuestra central telefónica y ya podemos tener presencia en los Estados Unidos, México y cualquiera de las principales ciudades del mundo. Hacer lo primero que van a hacer, o si no, pues me voy a buscar a su página web y voy a ver qué información tiene. Luego les pido el correo electrónico, a mí me gusta mucho trabajar a través de correos electrónicos. Tenemos Facebook, la información está allá alojada en servidores de Facebook en cualquier parte del mundo. Tal vez ni siquiera sabemos en qué parte del mundo está guardado. La primera característica del Office 365 Essentials, de los Hotel Collaboration, es la parte del correo electrónico. ¿Quién de ustedes tiene correo electrónico con su dominio? Tenemos tres dominios distintos. Yo trabajo, mi dominio es incomex.com, el de Carlos es microsoft.com y el de Juan Diego es somoscloudgt.com. Entonces, no importando la empresa, no estamos en la misma organización, no pertenecemos al 100% a la misma organización.